No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Te despediste de tu hermosa nuera. Al fin lo logró. Perdimos a Ferhat. Silencio. ¡Silencio, silencio! ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Nami? Amor, él es tu hermano. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Silencio, silencio!